Muy buenas chavales, como otros miércoles más estamos ante una actualización de Playstation Store Estamos a 15 de julio de 2015 y vamos a comenzar Es una actualización de calidad media No es muy floja como ha pasado semanas atrás Ni tampoco la más potente que vais a ver Se situaría en torno a medio ¿Y qué es lo que nos depara? Bueno, empecemos en Playstation 4 ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos todos los juegos de doble dragón Un juego de los años 80 De pegar por las calles Se puede jugar hasta dos jugadores Sale 10 euros Para mí, es mi opinión Es demasiado caro Un juego que tiene ya más de 20 años Casi 30 años que tiene estos juegos Este juego concretamente Y me parece demasiado caro Muy caro Diría yo Aquí podéis ver otro juego Este como de Motocrow y demás Trial Fusion Sale 40 euros También tenemos Deception 4 Que sale 50 euros También tenemos El juego de golf De EA Sport Sale 60 euros Gold War 3 remasterizada A 1080p y a 60 frames por segundo Sale 35 euros También me parece muy caro Un juego que tiene ya unos cuantos años Y es de Playstation 3 Me parece que es demasiado caro 35 euros Y en versión digital No física Mira, si fuese física Más o menos Vale, está bien Y yo calcularía Un 50% menos Si fuese en versión digital Actualmente Para mí 35 euros Creo que es demasiado caro Este juego La duración de este juego En torno a las 10 horas Aproximadamente Godzilla 70 euros Es un juego japonés Y yo no sé 70 euros También me parece Bastante caro Diría yo No lo sé este juego Si hay una demo Lo probaré Y os lo pondré ¿Vale? Voy a investigar un poquito La Playstation Store Default Sale 10 euros Y este Vanishing Sale 17.09 En Playstation 3 ¿Qué tenemos? También tenemos Deception 4 Godzilla Vale, un poquito más barato 50 euros La versión de Playstation 4 Sale 70 Solamente tenemos Esos juegos Como puedes ver Semana a semana Cada vez hay más cosillas Para Playstation 4 Y menos para Playstation 3 Playstation Vita Solamente tenemos una cosa De Playstation 4 Y si somos de Playstation Plus Pues tendremos este juego Con un descuento De un 10% adicional ¿Vale? Que os he enseñado antes Y aparecía antes Y un 20% Para default ¿Vale? Es decir Que se nos quedaría En 8 euros Y este pues Un poquito menos De Un menos Aquí tenemos Un euro 70 Próximamente Pues eso Se quedaría Un poquito menos Y al tocar Tornos de DLC ¿Vale? Tocamos Tenemos Batman El nuevo juego de Batman Tenemos un Un DLC Sale 7 euros En Vol También Tenemos LittleBigPlanet 3 Mortal Kombat X PlanetSide 2 También tenemos Unos cuantos Unos cuantos Roger Smith También Unas cuantas canciones Trial Fusion Es el de esta semana Y yo creo que Un poquito Un poquito caro Comprando Todos estos DLC Como que Es más caro Que el propio juego Warframe También 55 Y Zenpinball 2 Para Playstation 3 Como viene siendo habitual Gua que los juegos Y demos Y demás Cada vez hay menos Para Playstation 3 Están abandonando Poquito a poco Poquito a poco La consola Playstation 3 Tenemos este juego MXAntV 10 euros Roger Smith Y Zenpinball 2 Y para Playstation Vita Pues tenemos Samurai Warrior 3 Y Zenpinball 2 Y el de Samurai Warrior Es gratis Este DLC Es gratis Y ya está No tenemos nada más Como podéis ver Una establección Calidad media Para mí Yo creo que Los precios Son algo abusivos Este de Double Dragon Vale Doble Dragon Yo si fuese más barato A 5 euros Pues sí Lo tengo ya En la consola Juego con mando Aunque Lo puede encontrar Perfectamente en PC Vía por ejemplo Steam Hay muchas plataformas Que seguramente Creo que estarán Incluso más barato Y también Este juego Me parece También Un poco Precios Excesivos Bueno aparte Godzilla Que es un juego nuevo Pero bueno Este juego Me parece también Un precio Excesivo Y bueno chavales Si os ha gustado Este video Ya sabéis Podéis darle like Podéis también Suscribiros Comenten Si tenéis alguna duda Y bueno chavales Hasta la próxima Chau